Materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama Ayer pregunté por ti, pa' saber cómo te va Me dicen que estás feliz, viajando de aquí pa' allá ¿Quién tiene cuenta en Beijing, en Suiza y en Panamá? Mansión en Beverly Hills y un yate que tiene fa' Pero me ha llegado un mensaje de texto Que dice me hace falta y extraño lo nuestro Y yo cuando lo leo me digo, ¿qué es esto? No digas que cambia este amor por presupuesto Materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama Si no es con brisa, mira o dorada Entonces dudas, enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Y se perdió la fiesta Y se perdió la fiesta Meta, abuse,iya pero acumula extraño lo nuestro Y yo cuando lo leo me digo, ¿qué es esto? Me olvidé que cambiaste amor por presupuesto Materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama Si no es con visa, negra o dorada, entonces dudas Pa' enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Lo tuyo es solo billete, el barco, la casa, el carro y el avión Lo mío es ven pa' quererte, hagamos más fuerte nuestra relación Lo tuyo es los intereses, compré tu pideces, viajá al exterior Lo mío es cuando te beses, sumemos las veces que nos damos amor Materialista, interesada Lo tuyo es rumba, dinero y fama Si no es con visa, negra o dorada, entonces dudas Pa' enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Ay, hombre Pero yo tengo fe, que ella cambia Sí, ella cambia N-I-C-K Miki, 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 Jam Ay, ya tú sabes cómo va Hay materialista, interesada Lo tuyo es rumba, dinero y fama Si no es con visa, negra o dorada Ya tengo esa fe, aquí no hay plata Se acabó